El referéndum de Bolivia se terminó de definir en verdad por penales, dicho de forma metafórica, porque después de una distancia muy grande entre el sí y el no, a la posibilidad de reformar la constitución, que es lo que se jugaba el 21 de febrero, terminó con un resultado de casi 49 a 51, con 51% que rechazó la modificación y la posibilidad que Evo Morales acceda a un cuarto mandato. Eso tiene una lectura que, bueno, la primera lectura obviamente es que Evo Morales perdió la primera elección en 10 años de gestión, después de haber ganado por goleada todas las elecciones previas. Y en segundo lugar, que al perder por tan poco margen, muestra que después de tantos años en el gobierno, en un país inestable como Bolivia, Evo Morales mantiene un apoyo popular muy significativo. Eso quizá genere un escenario en un sentido positivo. Por un lado, el MAS va a tener tiempo para pensar cómo reencantar a los votantes, cómo generar un candidato que no es Evo Morales, cómo reconstruirse sin la inercia de que Evo Morales ganaba todas las elecciones, que es lo que pasó en el último tiempo y eso también fue desgastando el proceso de cambio. Y por otro lado, desafía a la oposición a buscar figuras que sean capaces también de atraer al electorado, posiblemente con los viejos candidatos de estos últimos años. Eso no sea posible. Y ahí hay varios gobernadores, alcaldes de oposición que tienen menos de 50 años que quizás podrían ser candidatos. Pero también la oposición debería desfragmentarse, tratar de unificarse en alguna medida, quizás no en una sola opción, pero en alguna medida para poder dar esa pelea. Entonces, es un escenario completamente nuevo. Van a ser cuatro años de gobierno de Evo Morales sin la perspectiva de una reelección en 2020, donde todos los actores van a tener que jugar ahí. Y bueno, lo que muestra también es que muchos bolivianos que apoyan al gobierno, por lo menos que apoyaban al gobierno y creen que Evo Morales fue un gobierno positivo, que fue el mejor gobierno de estos últimos años, no querían otra reelección. Hay que tener en cuenta que Evo Morales Morales va a terminar su actual gestión casi en 2020, van a ser 15 años, ya es el gobierno más largo de la historia de Bolivia y muchos bolivianos creyeron que ya era tiempo suficiente para pensar en un recambio, que no necesariamente es un recambio del partido de gobierno, pero sí de su propia figura. Yo creo que este referéndum en sí no plantea un giro a la derecha, hay muchas, dentro de este bloque del no, hay alternativas muy diferentes, hay desde sectores racistas que no quieren un indígena al gobierno, hasta sectores que por el contrario consideran que el Evo Morales no es un gobierno suficientemente indígena. Hay muchas cosas dentro del no, hay que ver cómo decanta. Obviamente permite a la oposición y a la oposición de centro derecha mejores condiciones para competir de acá en más, hay que ver también cómo le va al gobierno, Bolivia es un país que depende mucho de las materias primas, la crisis todavía no llegó, pero ya se empieza a recortar los ingresos públicos por la exportación del gas, van a ser cuatro años difíciles sumándole a una primera derrota electoral. En ese sentido no hay que descartar y es un escenario posible que la derecha se pueda reconstruir en mejores condiciones en esta clave de nuevas derechas que recorre una parte de América Latina gobernada por gobiernos progresistas o de izquierda. Va a haber una lucha política, también va a depender de la capacidad del MAS de reconstruirse, de redinamizarse, de encontrar candidatos adecuados. Creo que es un proceso político abierto donde este resultado, como decía, habilita unas mejores condiciones para la oposición, pero no fue una derrota contundente del gobierno en el sentido que si sabe manejar esta derrota, lo cual no es obvio, quizás se podría dar ese proceso de reconexión con sectores de votantes que en algún momento votaron por Evo y dejaron de votarlo. No es fácil porque va a ser en condiciones económicas más complicadas y también en condiciones políticas más complicadas, pero creo que todavía es un escenario muy abierto. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video.